Nuestro deseo es que a través de estas conferencias, los vecinos y vecinas de Poder Libre puedan conocer y recordar al sabio peruano, Julio Citerio. En el íntico que le hemos entregado, están ahí un resumen de las principales expediciones organizadas por Tello, y de las cuales escucharemos en breve, junto con los expositores que están aquí con nosotros esta noche, nuestro objetivo es presentar ante ustedes una mirada en conjunto sobre las expediciones arqueológicas, en especie de cumplirse 100 años del descubrimiento de Chavín de Huán. Charujo, como llamaban a Tello sus amigos y familiares, y que significa valiente, impetuoso, tenaz y quechua, dirigió en 1938 el Instituto de Investigaciones Antropológicas, el que por iniciativa suya se convirtió en el Museo Nacional de Antropología, y luego por decreto supremo del año 1945, se transformó en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología, del cual fue su primer director. Tello falleció a los 67 años de edad, y según su propia voluntad, fue subjuntada en los jardines interiores de nuestro Museo Nacional de Arqueología y Antropología de Historia del Perú, que es Lugar de Romería, actividad en homenaje que organiza anualmente el Patronato Civil Cultural del Pueblo Libre en las fechas de su nacimiento, el 11 de abril y de su fallecimiento el 3 de junio. Martello es un vecino ilustre de Pueblo Libre. Conocer su vida y obra nos hará conocer mejor nuestro pasado, nos hará reflexionar por el Patrimonio Nacional, el que también defendió como diputado cuando presentó proyectos de ley en favor de la protección y conservación de movimientos históricos. Para finalizar, debo mencionar que este evento académico cultural, organizado por el Patronato Civil Cultural del Pueblo Libre, cuenta con el apoyo de especialistas del Centro Cultural y del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo con el apoyo de la Municipalidad del Pueblo Libre y de su dirección de imagen institucional. Queremos agradecer a las respectivas autoridades por todas las facilidades visitadas para desarrollar las dos conferencias, las que iniciamos hoy, viernes 13 de septiembre, y la siguiente que va a ser el viernes 27, en este mismo auditorio San Martín. Y antes de dejar el inicio de la palabra al presidente del Patronato Nacional, el moderador de esta mesa de honor, debo hacer mención sobre las preguntas por escrito. Les haremos entrega de este formato para que ustedes puedan escribir las preguntas que deseen, y según el programa vamos a tener unos minutos para que los expositores puedan dar una respuesta para mantener el orden y cumplir con los tiempos del programa. Los dejo ahora con el presidente del Patronato, el señor Víctor Reyes, y muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Reyes, presidente del Patronato Nacional de Pueblo Libre, y agradezco en esta oportunidad a todos los presentes y a los universidades, tanto de la Universidad de San Marcos como de la Municipalidad de Pueblo Libre, y amigos todos del Perú que han venido a participar en este evento tan importante y tan significativo para el Distrito de Pueblo Libre. La presencia de Pueblo Libre es invalorable para nosotros, porque realmente él está enterrado acá en los jardines del Museo Nacional de Arteología y Arteología de Historia del Perú. Así mismo, Pueblo Libre tiene una guapa que se llama Julio Ceteño, que está ubicada en la parte del río Guagua, y aparte también las calles, el pasaje que está acá al frente paralelo a mi banco, que es Julio Ceteño. Nosotros acá en Pueblo Libre tenemos mucho y mucho, rescatamos la identidad de Pueblo Libre con Julio Ceteño, porque él no solamente a los de Pueblo Libre, sino a todos los peruanos nos identificó y nos hizo creer como peruanos que nosotros éramos una raza distinta, como era la comunidad de los incas, y aparte de las principales, que con la arqueología, que él fue considerado el padre de la arqueología, ha servido de amor. Por eso, doy la bienvenida a todos y especialmente agradecer al ingeniero César Sandoval Chauti, asesor principal del rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tiene en representación del rector Orestes Cachay Gosa, por las facilidades que nos está brindando con los profesionales e investigadores que cuenta San Marcos, donde estudió nuestro sabio Julio Ceteño Rojas. Así mismo también agradecer al señor Juan de Arnali, Ticanía, gerente de Cultura y Judismo, de las municipalidades de Pueblo Libre, que viene en representación de nuestro alcalde de Pueblo Libre, como también a los distinguidos profesionales que nos acompañan en el estrado, al señor César Augusto Franco Torres, que nos está apoyando mucho en este ciclo de conferencias. Buenas tardes, gracias al patronato Sindro Cultural de Pueblo Libre por presentación a esta charla que he elaborado para compartir con ustedes y que específicamente trata sobre las expediciones arqueológicas que dirigió Julio Ceteño bajo auspicio de la Universidad de San Marcos, que es algo que no se conoce mucho porque se sabe que Ceteño recorrió casi todo el Perú haciendo recuperación arqueológica, pero ocurrieron algunas de ellas que fueron auspiciadas directamente por nuestra Casa de Estudios. y es justamente ese Ceteño central de esta presentación. La intención de esta presentación es resaltarlas en lo que yo llamo simbiosis académica entre Julio Ceteño y la Universidad Nacional de San Marcos para el conocimiento científico en nuestro pasado prehispánico. Esta simbiosis académica se manifestó, entre otras cosas, en las expediciones arqueológicas que la Universidad de San Marcos y la Universidad Nacional de San Marcos de San Marcos y la Universidad Nacional de San Marcos y en esta charla voy a tratar de manera general sobre cuatro de las más importantes, tanto para nuestra base de estudios como para la arqueología peruana, de estas expediciones. A saber, primero, la expedición arqueológica al departamento de Alcash, en 1919, que es justamente la que se conmemora este año los 100 años del cubrimiento del sitio de Chavé. La segunda expedición es sobre la expedición arqueológica al Marañón, en 1925. Una tercera expedición a la orilla del Mantaro, en 1931, y la expedición arqueológica al Marañón, en 1937. Esas cuatro expediciones, brevemente, las voy a tratar en esta presentación. Debo mencionar que en el libro Historia de los Museos Nacionales del Perú, convidado por Torilio Mejía, que fue el principal asistente de ello, se señala que el Museo de Arqueología de San Marcos también ofreció otras expediciones, pero más breves, como por ejemplo a la Guadalajara Munu, al Valle de Chilón, en 1931, al Valle de Meña, en 1933, nuevamente a Chavín, en 1934, en 1944, aunque esta vez en asociación con el Instituto de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad y el Museo Nacional, en este caso es el Museo de... lo que antes era por origen de la Museo Nacional, que después se transformó en el Museo Nacional de Jorge, Jorge, Jorge... Primero voy a explicar brevemente el contexto que adienta esto que llamamos simbiosis académica entre Tello y la universidad. Durante la segunda mitad, durante la segunda década del siglo XX, la Universidad de San Marcos tuvo entre sus objetivos apoyar expediciones en el territorio nacional con carácter científico. Así fue cuando en 1918 financió la expedición del doctor Carlos Rompigliosi a la selva central de Urano, específicamente en las regiones de Perené, Osapampa y Posuso. Los ejemplares que el doctor Rompigliosi, ejemplares botánicos de animales, que obtuvo, permitieron la presentación de la traducción de historia natural en la Facultad de Ciencias de San Marcos, en febrero de 1918. San Marcos también tenía como objetivo conocer la historia del Perú prehispánico mediante expediciones integradas por docentes y alumnos, y que los resultados de tales investigaciones sean presentadas en cátedras y publicaciones universitarias. Es en este contexto que Tello, recién ingresado como docente a San Marcos en 1918 y con toda la expertise de su formación académica en Estados Unidos entre 1910 y 1913, promueve realizar expediciones dentro de la arqueológica y la fundación de una entidad museística que tenga como finalidad la investigación seria y con carácter divulgativo, cosa muy diferente a la función politizada que en esos momentos tenía el Museo de Historia Nacional del cual Tello había sido despedido en 1915. Una expedición que mencioné sobre Tello al departamento de Ancash en enero y mayo de 1919. A fines de 1918, Tello había presentado a la Universidad de San Marcos un plan de expedición a Ancash, el cual fue aprobada en noviembre de ese mismo año por el Consejo Universitario de la Universidad, gracias al entusiasmo y compromiso del entonces rector Javier Hernado y Ugarteche, que estaba entusiasmado también por crear museos y laboratorios universitarios. Esta expedición fue dirigida por Tello e integrada por los estudiantes de medicina, Pedro Báiz y Manuel Dole, el dibujante Pedro Ulloa y el auxiliar Antonio Torres. El equipo salió de Irma el 10 de enero de 2015 hacia el primer punto de trabajo, el Valle de Guarné y sus alrededores. El equipo exploró los sitios de Cerro Negre, los cemeterios de Nuscus y Hong Kong, las ruedas de Cusco, Imanache y el castillo de Guarné, que es en la imagen que estamos viendo. Es un dibujo de Pedro Ulloa, es un dibujo a tinta china, tinta negra, y representa el famoso castillo de Guarné. Luego de ahí se dirigieron hacia Aija, donde encontró numerosos monolitos tallados representando guerreros y mujeres, así como pórticos de casas talladas. En esta imagen podemos ver una fotografía de aquellos monolitos que ellos encontró en el sitio de Aija, que representan justamente a mujeres, guerreros, con vestimenta, etc. El siguiente destino fue Huaraz, y en el trayecto visitaron los sitios de Pumacayán, o el Cahuay, el Kikai, y el Pongoro. Y también exploraron las tumbas en Perraco, en Tata, en Ejorsi, Paraní, Oacarraca, y otros sitios más. Ahí por ejemplo vemos un dibujo del sitio de Paraní, también elaborado por Pedro Ulloa. Y ahí también otros dibujos más de Perruyóa sobre las huacas de Huelcahuay y de Guaritá. En abril de 1919 llega el equipo a Chavín de Huanta. El principal trabajo se llevó a cabo en el templo de Chavín, que estaba sedenterrado, y donde en uno de sus numerosos pasajes subterráneos estaba el famoso lanzón monolítico de 4.5 metros de aire. El equipo también recuperó numerosos objetos típicos, como por ejemplo cabezas clavas, estelas, etc. Ahí podemos ver en la imagen un dibujo de la divinidad representada en la famosa estela de Yauya, de la cual se sacó un calco, y ese calco, mejor dicho, se sacó un duplicado, un duplicado de la copia que se reclaba a la Universidad de San Marcos. Ahí vemos también un dibujo de un fragmento de estela, con una representación de ave, que también fue llevado el original a la Universidad de San Marcos. Y en la parte inferior derecha, podemos ver una cabeza clava, con representación de una divinidad hermínica, que el original también fue llevado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero sin duda, la joya de la corona, por decirlo de esta manera, fue el descubrimiento del obelisco chaví, o conocido como obelisco télico, que representa la figura de un dueño felino, y que estaba como adorno en la entrada de la iglesia del pueblo de Chaví. Este obelisco fue llevado a Lima en una travesía muy difícil. Ahí podemos ver un dibujo sobre el obelisco, y un poco a los costados, a ambos lados del obelisco. Es una transcripción gráfica del ícono que estaba alrededor del obelisco. Este obelisco representa una figura mitológica también, y que también fue trasladado a la Universidad de San Marcos. La expedición del XIX culmina haciendo excavaciones en la rima de Copa y de Tuchupe. Podemos sacar algunas conclusiones de esta expedición. El análisis de estos hallazgos, los teóros plasmó en el libro, en el ver el libro, Introducción a la Historia del Antiguo Perú, de 1921, que lo tenemos a la mano izquierda, y en el artículo Viracocha, que lo publicó en la revista Inca de 1923. La carácter la tenemos sancionada en la celda de derecha de la imagen. Otra conclusión es que Tello denominó cultura megalítica antina, a la primera época de la prehistoria peruana. Esta se define por dos cosas. Por construcciones de piedras grandes, tumbas, adoratorios y templos, y el estilo particular de la estructura antiserálica. En cuanto a las construcciones, resaltan las cámaras soterradas o subterráneas, en Cata, Gengos, Chihuahiraca, y los adoratorios de piedra en forma de pirámides, como las de Hiyahuaí y Kikai. Hasta antes de 1919, el arte lítico de Chavín era poco conocido, solo se sabía de la estela de Raimondi, el alzón y algunos dibujos de estelas que había realizado el viajero Charles Wynne. Pero Tello encuentra innumerable variedad de obras escultóricas típicas, que incluso eran usadas por los lugareños de Chavín para sus usos domésticos o para reparar muros de construcciones recientes. Otra muestra del arte lítico de Chavín son las esculturas de piedras antropomorfas que representan guerreros y mujeres como las encontradas en Mayacayá, Tariushikawaii y Lure. Su tamaño varía entre 40 centímetros y 1 metro 50. Esas son las imágenes que vimos en la fotografía que más o menos representan estas figuras líticas. Esas figuras se aprecia el uso de la indumentaria local como a las guaras, el caparrabo, las yichas, el mando de la espalda, o las ñañacas, que son los paños de las cabezas. Ahí podemos ver, por ejemplo, algunas figuras que Tello, el dibujante Tello Peroliva elaboró y que hay otras figuras en este pequeño librito de introducción a la historia del antiguo Perú, cuya carácter la vimos hace un momento. La monumentalidad arquitectónica, la variedad de vestigios líticos, la complejidad y su psicología religiosa, llevó a Tello a pensar que el templo de Chavir fue la obra más notable del arte origen peruano. Asimismo, Tello distinguió tres tipos de alfadería, dos destinos gallejón de huaycas, dos destinos gallejón de huaycas, muy semejantes, por representación de fitomorfas o homorfas de antropomorfas, así como las escenográficas y de actividades cotidianas, y la otra, de estilo Chavir. Característica de este arte lítico en la porfología de la ciudad de Chavir, como realista y ocultórica diferente a la pictórica y policromática del sur. Finalmente, enfatiza el autoctonismo de las culturas peruanas y describe la existencia y extensión de la cultura megalítica Chavir plasmada en sitios arqueológicos que van desde la Pallecu, con un caje y la cuenca del río Boreal. La gran cantidad de material arqueológico recolectado por Tello en esta expedición requería de un ambiente especial, por lo tanto, hizo las gestiones necesarias para que la Universidad creara su Museo de Arqueología, hecho que sucedió el 21 de octubre de 1919. El local primigenio del Museo de Arqueología de la Universidad fue en la Torre de San Carlos, la actual iglesia del Patio de los Próces, y luego pasó a los balcones de los Santos de la Facultad de Letras, la actual casona de San Marcos. En 1921, según acuerdo del Consejo Universitario, la sección arqueológica del Museo Ramón también pasó a integrar el Museo de Arqueología de San Marcos, y esta colección costaba de 411 objetos. En la siguiente conferencia de mi compañero, el cual va a ser más específico en contenido de la colección en que integraron la formación de este Museo de Arqueología Nacional. Quiero que me acompañen en ver esta foto, que es una de las cosas increíbles que tiene nuestro archivo fotográfico. Es quizás una de las pocas fotos, quizás la única que yo conozco, donde Tello está justamente en Los Santos, probablemente porque nos faltan algunos criterios para afirmarlo rotundamente. Que Tello está justamente en Los Santos, en la Facultad de Letras de la Casona, es decir, en la entrada del Museo de Arqueología aproximadamente en la década del 20. Si ustedes pueden un poco agonizar la misión, detrás de Tello hay otra una especie de torpe. Ese era el famoso mirador que existía en la Casona de San Marcos hasta el año 40, que fue destruido por el terremoto. El terremoto hizo que el mirador ya se tuviera que destruir. Entonces, estas fechas nos hacen pensar que esta foto puede ser bien en la década de los 20 o a más tardar la década de los 30. Es quizás uno de los pocos registros fotográficos que tenemos detenido en el recién creado Museo de Arqueología de nuestra universidad. Según el inventario de 1946 del Museo de la Universidad, se contabilizaron aproximadamente 1.500 piezas que ingresaron al museo de nuestra universidad de esta expedición de Angus. En el libro Antiguo Perú te afirman que en el Museo de Arqueología de San Marcos se poseía la más variada y abundante colección de cerámicas de estilo gallegón de Guadalajara. Estas piezas que ingresaron a la universidad estaban conformadas por cerámicas, ollas, hachas, el obelisco teico, cabezas escultóricas y fragmentos de escenas con imágenes de divinidades o mórficas, felinos, cóndor, serpientes. Sin embargo, actualmente, hoy, 2019, solo tenemos contabilizados en nuestros depósitos del Museo de la Teología algunas pocas, no más de 30 piezas, entre ellas, el obelisco teico y una réplica de la estela de Laú. En teoría, las otras piezas deberían estar aquí, en el museo, que está al frente en el Museo de la Teología y Arqueología y Arqueología del Perú. Además de la colección de Anchage, Teco anheló el material que había recolectado entre 1913 y 1918 y la colección de Raimondi, que mencioné hace un momento, lo que significaba varios cientos de especímenes arqueológicos adicionales, además de los de Anchage. Asimismo, como auspicio del rector de la Universidad de San Marco, Manuel Guiara, se organizaron los seminarios de Antropología y Arqueología en la Facultad de Letras y Ciencias, así como en la publicación de la revista Inca, órgano científico del Museo de Arqueología de nuestra universidad, del cual salieron cuatro números durante el año 1923. La segunda expedición importante que le auspicia la universidad como lo interpretó Teco es la expedición de la Nueva de Díazia en Guajabalena, en 1925. Teco siempre estuvo interesado en hacer investigaciones en la costa sur peruana desde su viaje hacia esa zona en 1915. Ahí había tenido contacto con coleccionistas de objetos arqueológicos, específicamente textiles, e incluso adquirió algunos ejemplares que después fueron donados al Museo de Arqueología, entre ellos está nuestro famoso Mando Blanco. En junio de 1924, Teco realizó gestiones ante el rector de la Universidad de San Marcos, Manuel Guiara, para que el Museo de Arqueología de la Universidad realice la primera expedición arqueológica universitaria. La anterior no era todavía expedición arqueológica, los que no solo existían. Esta sí, sí fue la primera expedición arqueológica universitaria. Y en 1925, el rector José Manzanilla dio autorización para hacer la exploración a la Guadalajara de la Guadalajara del Bahía de Asia. En 1925, también ese mismo año, se organizaron otras exploraciones al sur, pero en colaboración con el Museo de la Universidad y el Museo de Arqueología Peruana, que hoy es el famoso Museo de la Cultura Peruana que está en Pueblo Libre, perdón, en Afosuarto, en Lima, en los Valles de Chincha, Pisco, Inca, Nazca y Cañete, específicamente en el sitio Cerro de López. Los trabajos de Teo en la Guadalajara se realizaron entre el 5 de abril y el 29 de junio de 1925. Teo partió con un equipo de 11 personas, entre ellos Torino Vigía Pespe, quien se había incorporado recientemente al Museo de la Universidad, Antonio Hurtado como administrador y nuevamente el dibujante Pedro Ulloa. El equipo acabó en seis montículos diferentes. Aquí podemos ver una panorámica de los montículos de la Guadalajara y aquí vemos ya peones trabajando en algunos montículos de la misma Guadalajara. También se hicieron trabajos en el sitio llamado Los Paredones. Los hallazgos arqueológicos fueron increíbles en esta expedición. Los registros de campo señalan que se extrajeron 312 fargos funerarios, la mayoría y tantos de hombres, mujeres y niños, alemanes, cerámicas, prendas de vestir y objetos rituales. Según información del inventario de 1946, la mayoría de estos fargos no fueron analizados, por lo que no se sabe hasta el día de hoy el contenido exacto de los objetos integrantes de esos fargos. Solo se consignó de manera muy general la cifra de 6.984 especies que sin duda podría aumentar si sabemos realmente el contenido de tales fargos. Ahí podemos ver la foto del encuentro del hallazgo de uno de los fargos del sitio del sitio de Malena. Está prácticamente con todo su acuario. Es decir, ahí vemos un dibujo de otra rombia de la momia 18 también, un dibujo también por el libro. Aquí vemos algunos dibujos de los objetos que hay dentro de estas excavaciones en la Guacamoleña. Al parecer estos restos humanos no serían de procedencia nazca sino de una pintura local con vínculo guadio. Así mismo esta expedición mostró a la comunidad científica y al país en general la importancia de hacer una investigación arqueológica in situ con lo cual se reconstruye de manera científica el pasado peruano a diferencia de las desconcentualizadas colecciones privadas o producto de saqueos que estaban en boca procesando. Por eso tenemos mapas de la zona dentro de los materiales que recopiló Tello y que elaboró su equipo tenemos mapas de la zona dibujos de los estratos y las excavaciones así como de los contextos funerarios antes de que sean extraídos bocetos y acuadernas de los herramientas encontrados etc. Esta expedición en su integralidad la podemos leer en el cuaderno de investigación del archivo Tello número 2 cuya caráctera la tenemos ahí en el marco es interesante resaltar que estando en la costa sur en la zona de la costa sur Tello tuvo contacto con algunos boqueros que le dieron noticias sobre lugares con entierros perispáticos un poco más al sur específicamente en arena blanca y cerro florada que son los sitios más importantes de la cultura paradas los cuales se explorará en julio del mismo año y escavará en 1927 entonces es una expedición que no auspicionó la Universidad de San la tercera expedición que también fue oficiada por nuestra Universidad fue hacia la olla de Maltaro en 1931 entre julio y agosto de 1931 se dio esta expedición que era la continuación de un viaje que Tello había hecho a cumple en 1926 el propósito era buscar sitios arqueológicos empalentados con algunos de la cuenta del Teógrate de Nazca donde en 1927 Tello había hallado un yacimiento con cerámica moderada y pictórica del estilo carbonato el equipo del avión de Maltaro trabajó en los sitios de Guadibulca de Huancayo y Conchopata Ogros Aculululca y Cantaborjo en Ayacucho Tello recuperó material arqueológico de Virgen Iguari muy similar a lo que había encontrado en Pacheco en el sitio de Ica en el sitio de Ica incluso en Ogros Ayacucho hubiera encontrado el foco principal de la alfarería por un croma que abarca toda la olla de Maltaro y se extiende hasta la línea y Guaura en la costa el retorno del equipo fue a través de la Sierra de Lima por la provincia de Guadaluchirí de Ogros Ártica de Catango donde también dieron cuenta de varios sitios arqueológicos lamentablemente esta fue una expedición breve tan breve que aún no hemos encontrado indicios fotográficos que respaldan esta expedición pero si hay datos escritos la cuarta expedición quizás sea una de las expediciones más ambiciosas de este año incluso yo la considero más ambiciosa que la de 19 de los que estuviese un libro que es la expedición arqueológica del Marañón de 1937 y un poco acá voy a describir el contexto y el cual se ve esta importante expedición de 1937 la Universidad de San Marcos había sido cerrada en 1932 pero se redujo en 1935 y en ese momento ya el Tegro mostraba un partado de interés en mejorar la enseñanza e investigación de la arqueología en el Perú así como la organización de un museo de categoría internacional para lo cual como auspicio de la universidad ya en Estados Unidos para informarse de lo que se estaba haciendo en algún país sobre estos dos temas de interés en octubre de 1986 y a continuo en Estados Unidos acudió a una reunión en Nueva York como todos americanistas como Breber Benet Dothro Philip Meads Kider etc. y presentó un plan para fundar el Institute for Indian Research que tuviera como finalidad el fomento en la coordinación de investigaciones arqueológicas antropológicas y lingüísticas en la región andina sudamericana en 28 de diciembre de ese año en 1836 quedó establecido el instituto e incluyó a Tegro como representante peruano una condición relacionada de este instituto era que coopere directamente con las universidades peruanas especialmente con San Marcos en ese contexto en 29 de abril de 1937 Tegro presentó a la Universidad de San Marcos el proyecto de exploración arqueológica a la vertiente oriental de los Andes es decir a la soya de los ríos Marañón Guayaga Mantaro y Apurino Tegro pensaba que en esta extensa región que integraba costa, sierra y frontera amazónica estaban las evidencias de las culturas originarias de las cuales se había derivado a las posteriores y conocidas culturas de la sierra y la costa con el apoyo económico del adverso de Nelson del millonario Nelson Rockefeller y del Instituto of the Art del Instituto of England Research y con la autorización del rector Alfredo Sofimuro mediante la institución rectoral número 914 del 10 de junio de 1837 Tegro inicia como director del museo de la universidad la gran expedición arqueológica al Marañón Guayaga y Ucayán el equipo estaba integrado por Torilio Vigía Gésped Hernán Poce y Pedro Rojas los cuales en ese momento eran empleados del museo de la universidad así mismo estaba Donald Collier como representante del Instituto de Estudios Andinos de Estados Unidos y dos estudiantes norteamericanos que empezaron a trabajar hasta Casma el equipo corrió de Lima el 16 de junio de 1937 y retornó a Lima el 18 de diciembre de 1937 más o menos entre 5 y 6 meses de expedición la expedición fue tan ambiciosa que se dividió en 5 etapas la primera Lima-Casma la segunda Casma-Jaguitepéque la tercera Jetepeque Conchabamba la cuarta Cajamarca Huamachuco y la quinta Huamachuco Chile visitaron innumerables sitios arqueológicos de los que nos tratamos los siguientes del cementerio del cementerio de Lauri y el cerro Pacotó Lomas de la Chay el cementerio Teatino Choque Hispana y Chimucapa todos en la zona norte de lo que se se llama norte chico y cuyas notas de campo aún permanecen inéditas y los poderes de campo están en el museo de arqueología de la universidad así mismo visitó Paramonca Cerro Laorca se metió los gallinazos Cerro Sechí Mojeque Palca en Casma Chanquillo Alucoto Quisque Tempulipuna Huacas del Sol y de la Luna de Moche descubrió el acolucto de Cumpemayo Las Chupas de Yanacanche Choca en Cajamarca Cochabamba Pasotas Lunamarca etcétera 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 Con esta expedición Teatino pudo comprobar la extensa área de propagación de la cultura chayí cuando se siente la costa peruana Los hallazos más espectaculares fueron sin duda en la primera etapa específicamente en el cubrimiento de los templos de Palca Mojeque y Cerro Sechí en el Valle de Casma Ahí les presento una fotografía justamente de todos de las excavaciones y de los monoritos que se descubrieron durante esos trabajos de la primera etapa de Sechí Ahí está Telo descansando junto a los monoritos del templo de Cerro Sechí Ahí vemos también a Telo y a los dos norteamericanos de los trenes norteamericanos que lo romperon en esta parte de la expedición también descansando sobre el monorito número 7 que también fue descubierto cerca del templo de Cerro Sechí y aquí estos templos no solamente tenían esos monoritos de piedra impresionantes grandes gigantes sino que también estaban adornados con culturas monoríticas calladas entre ellas por ejemplo una denominada Indio Bravo y otra denominada Piedra Candela o Cuchuaca aquí vemos dos acuarelas elaboradas torpero rojas de estas piedras de estos monoritos que representan pues cabezas o personajes que aparentemente es un guerrero de la mano derecha son dos acuarelas que también están dentro del acervo documentario de los cerros de San Marcos además de eso Telo pudo recopilar la fragmentería cerámica de Estilo Chavín también exploró usted escucha bien en el Cerro Impul en el Valle del Salta el acuerdo megalítico de Cujamarca los edificios megalíticos de Yanacancha y Cochabamba las chulpas de Chocta y Cajamarca y ahí vemos algunas fotos de esa parte de la expedición de Chocta y Cajamarca en la mano izquierda un famoso monorito encontrado en la Hacienda de Yanacancha del cual también se sacó un grabado que también está en el archivo del archivo de Teyo que se ha dirigido y por la mano derecha de Teyo descansando junto a una chulpa de Chocta perdón su cuerpo tenemos registros de archivo que demuestran que Teyo enviaba periódicamente material arqueológico recuperado en estos sitios al museo de la universidad como por ejemplo los 73 guantes de los monoritos tallados del templo del cerro de Chile de un total de 98 monoritos tallados en el inventario de 1946 se cocina 54 cajas conteniendo material recuperado en esta expedición hay un poco de ahí vemos a Teyo cruzando el río Marañón una foto un poco adivinada de antes pero para que vean las alturas que pasaban los artistas de arqueólogos cuando estaba esta teoría de origina y a la espalda no se veía pero es el plan posible también el dibujante partícipe de la expedición esta expedición no terminó según lo planificado que era que era hasta huelco viejo debido a que Teyo recibió una triste noticia de la parte de su joven hija Rosa que se dice que no es 1857 por lo que tuvo que regresar urgente al libro pero los resultados de esta expedición han sido publicados en los libros de arqueología de Valle de Cajamarca en 1956 y arqueología de Cajamarca en 2004 aquí vemos las imágenes de la caratura digamos libros ambos uno el de la izquierda editado por el periodo de la izquierda y el segundo el de la derecha es un más fuerte de la derecha editado por el museo de la izquierda de San Marcos en 2004 como dije antes solo falta publicar sus trabajos en la zona norte de Lima que están inéditos y cuyos documentos están en el archivo de nuestra universidad bueno esto ha sido un panorama muy rápido de las cuatro expediciones que fueron auspiciadas por la Universidad de San Marcos y que fueron dirigidas por Teyo y un dato adicional es que para otra gran expedición que hace Teyo en el año 1932 y la nombrada expedición a Vizcamayo que abarajó los departamentos de Junina y Acucho Cusco y de Junina si bien no fue auspiciada y financiada por la universidad sino que fue auspiciada y financiada por Bogotá en el Fundación de Estados Unidos Teyo sí pidió a San Marcos que designe a dos alumnos de la Facultad de Letras para ir como asistentes a esta expedición y los elegidos fueron Manuel Chávez Bayón y Lizarro de Lili de alguna u otra manera San Marcos también estuvo presencia en esta gran expedición otra importantísima expedición de Teyo en 1936 hay unos hechos que ralentizan pero no paralizan los trabajos arqueológicos auspiciados por el Museo de la Universidad estos dos hechos fueron primero el terremoto de 1940 que afectó dramáticamente la estructura del museo ubicado en las instalaciones de la zona de San Marcos lo que obligó a Teyo a pedir a la universidad que se construyera un nuevo local para la gran cantidad de material arqueológico que ya estaba resguardando y el segundo hecho importante es la formación del nuevo Museo Nacional de Antropología y Arqueología hoy Museo Nacional de Antropología y Historia de Perú en 1945 el cual bajo el marco del artículo 69 de la ley número 10.555 fue federado ojo federado con el Museo de Arqueología de la Universidad el 13 de mayo de 1946 el Consejo Universitario de San Marcos acuerda crear una federación entre el Museo de Arqueología de la Universidad y el nuevo Museo Nacional de Antropología y Historia de Perú se concreta así uno de los sueños anhelados por Teyo durante toda su vida la creación del Gran Museo Nacional de Arqueología Perú y Teyo fue designado como director de este nuevo museo las actividades del Museo de la Universidad continuaron hasta la muerte de Teyo estando ya instalado en el local de aquí del Museo de Polo Libre pero está ahí bajo la dirección de Raleo Carrió Cachón se organizan exploraciones a los valles de Chancay y Huobla en 1947 al Valle de Díaz en 1952 al Valle de Mala en 1954 y al Valle de Nazca en 1954 también incluso a fines de la década de 1950 se dio una importante colaboración educativa entre la Universidad de San Marcos y la Comisión Fútbol en Estados Unidos esta Comisión Universitaria tenía como finalidad investigar toda la costa peruana con la participación de relojados arqueólogos norteamericanos como John Rowe de Barlani o Wallace y la asistencia de alumnos sanmarquinos entre ellos estaban Rosa Fun Ducho Bonavia Ramiro Matos Luis Lumbregas etc. He intentado mostrar que lo que he denominado simbiosis académica entre Tello y San Marcos fue fructífera y de profunda y pronta para la arqueología y el acervo cultural nacional también lo fue aunque menor intensidad después de su deceso gracias a ello el Museo de Arqueología de nuestra Universidad cobijó y sigue cobijando colecciones de textiles paracas serán canasta huayla moche colecciones de particulares y donaciones como ejemplo de su compromiso con la conservación de investigación científica y la apuesta museográfica de nuestra más representativa y valiosa riqueza cultural perihispánica quiero resaltar que la actual gestión del doctor Luis Tincachay asume este legado y está haciendo las gestiones respectivas para identificar las colecciones pertenecientes a nuestra universidad que tras más de 60 años aún permanece en las instalaciones del Museo de Arqueología de Historia del Perú Polonídeo para finalizar Teyo es sin duda el intelectual peruano de su generación que más citó el territorio nacional con fines científicos recapitulando sea personalmente o mediante los viajes de su extraordinario equipo de asistentes exploró y excavó en toda la costa menos en Túnez en toda la sierra menos en Pascua no pudo visitar la región amazónica pero la cual sin duda estaba en su plan de visita en corto plazo y me atrevo a hacer esta afirmación respaldado por los documentos existentes en su archivo personal el cual fue entregado íntegramente tras su sobreceso en 1947 a la Universidad de San Marcos para su custodia registro observación y difusión y ahí podemos ver dos páginas de su testamento no sé si se lee bien pero en el artículo cuarto dice expresamente que dona su archivo personal y su biblioteca a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pero con el transcurso de los años este archivo fue excedido arbitrariamente y ahora lo encontramos en dos instituciones más el Museo de Arqueología y Autología y Historia del Perú y el Instituto de la Universidad Católica de Perú la historia de esta decisión está por escribirse sin tapujos ni apasionamientos espero que en algún momento las tres entidades se pongan de acuerdo seriamente para volver a juntar el archivo personal del sabio peruano y tener en su integridad los registros que acumuló a lo largo de su fructífera vida científica y académica muchas gracias muy agradecido al antropólogo Víctor Paredes Cárdenas Gracias por ver el video